Música Quiero invitar a Marina Goley, que es la Secretaria de Cultura, y vamos a invitar al Intendente Municipal, Matías Rapalini, que va a hacer entrega de un sencillo presente para que se lleve en el recuerdo de Maipú. Bueno, Leo, en nombre de todos Maipú, creo que hemos disfrutado de una gran noche. Viniste con todo el frío, como decías, casi no llego, pero bueno, realmente, gracias a vos por esta entrega y el escenario que es más de dos horas, dándote y vignándote a la comunidad Maipú, creo que el aplauso se redobla para un artista así. A estos guitarristas, bueno, y si todo le da este amor y su matrimonio, va a tener para muchos años, creo. Así que bueno, felices de tenerte, de tenernos a todos, y las días que va a llegar el Intendente, un recuerdo de este ciclo. Gracias. Gracias, como siempre le decimos a todos ustedes por mantener este ciclo, cimentarlo así con esta presencia, que realmente es lo que lo fortalece. Gracias por estar, es de todos, es de nosotros a disfrutarlo. Y señores, ambas de las de antes, nueve de los hijos. ¡Vamos todos juntos! ¡Vengan a los gallarines, hermanos! ¡Vengan a los gallarines, hermanos! ¡Gracias! 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 Imaginate todos los que se han llegado que no me iban a la casa de Luis ¡La Andricina! ¡Vamos a ver, Guarquita! Me dio unas canciones y allí pudimos hablar, Gustavo, en su casa Y me empezó a contar, por eso nació en casa Me empezó a contar, Leonardo, mirá el carro cachapé Yo hice un tema del cachapé, que el cachapé El carro cachapé Tirado por el huelle, los huelle con el yugo, la conjunta, atando los huelle Y sacaban desde la fábrica de Tanino, allá en el Chaco Boreal El quebrancho Tirado por los huelle Ese es el carro cachapé De dos cuerpos unidos por el larguero y el limón que va atravesando Y de cuatro o seis huelles, sacando los quebranchos largos del monte ¡Ah! ¿Sabes qué? Ese carro cachapé que usted dice Nosotros lo tenemos en la cordillera Bajamos la lenga, el guire El maitel Se llama Catango El carro Catango, mis paisanos Con los huelle, los barros, sacando Y así nació el trazo Cuando me venía en el auto Le dije quita manejar Me senté al costado Y lo primero que me sentía fue esto Tras el sueño de alcanzarte con el llanto de mi voz He de cantarte esta zamba fuerte achero golpeador Al que en el filo del hacha dejó el cansancio, el sudor Y le metió para adelante contra la nieve o el sol Cachapé cero allá en el norte Catango sureño sos Si lo que importa es la sangre No cual suena la región Carrero viejo Carrero viejo no llore Si el progreso te venció Por la oscuridad del monte Que os comiste un hachador Y ya hay Va a llegar la piaya Ya voy A la con pecho de su dolor En que aquí ve Vá y creme en el dolor En que aquí ve Mi metro metro me voy Zamba nueva ya se va Con al viento tibulador Sigue canta zamba mi corazón 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 Y ya hay Bueno y ahí ve Con adentro En que iba Con el dolor Hay que lidiar con tu dolor ¡Vamos a cumplir un